Muy temprano este viernes se conoció la noticia del asesinato de Lorenzo Barajas, empresario de la Tierra Caliente, de Buenavista. Lamentablemente lo asesinaron la madrugada de este viernes 13 en la tenencia de La Ruana Felipe Carrillo Puerto del municipio de Buenavista cuando salía de un baile. Le dispararon, según el fiscal Adrián López Olís, que adelantó, ya se investiga qué fue lo que pasó. A el exalcalde Lorenzo Barajas lo estarían esperando y frente a su familia, que lo acompañó a este baile que se lleva a cabo con motivo también de las festividades de la Virgen de Guadalupe, le dispararon frente a su familia. Todavía con vida a su esposa lo logró trasladar a su domicilio en donde, por las heridas recientes, y vidas lamentablemente perdió la vida, pero asesinaron a Lorenzo Barajas. Él ya había sido, ya habían atentado contra su vida en otras ocasiones. Pero bueno, esta información la proporcionó hoy el fiscal general del estado, Adrián López Olís, luego de confirmarse el asesinato del exalcalde. Nuestro personal se desplazó al lugar, pudo en efecto ubicar a la persona privada de la vida en su domicilio, ello debido a que en el momento en que ocurre la agresión estaba acompañado de su esposa y su esposa lo llevó en su propio vehículo a su domicilio. Ahí solicitó el apoyo de un médico y el médico verificó que ya había perdido la vida. El dato preliminar que tenemos es de que la causa que habrá de ser confirmada en la práctica de la necropsia de ley es consecuente a herida producida por penetración de proyectil arma de fuego en la región torácica. Dos impactos es el dato preliminar que me dan. No se ubicaron indicios balísticos en el lugar, lo que nos lleva a suponer que pudo haber sido un arma tipo revólver. Y que al tratarse de dos heridas, pues no es precisamente una agresión grupal ni con armas de alto poder como luego se pudiera suponer por las características de los hechos análogos de aquellas latitudes, de aquella región. Entonces, estamos en los primeros actos de investigación. En este momento, la esposa ha accedido a dar una entrevista a los elementos de investigación. No queremos nosotros anticipar una línea que sea la predominante dentro de todas las posibilidades que pueden surgir en esta circunstancia. recordar que Lorenzo fue presidente municipal, que en el 2016 también se reportó una agresión en el estado de Jalisco, lo cual pudo salir adelante gracias a que en aquel momento el gobierno del estado le había dado el apoyo con un vehículo blindado. y de ese hecho, pues ya al parecer habían superado las causas y no podemos establecer si tenga o no relación con el deceso de ahora.